El 21 de diciembre de 2012, según el calendario de los indios, de Maya, se acabará el mundo. Así que se prevé liquidación total en todas las tiendas de la cadena. Ese día explotará la montaña de Taco y los hermanos Toste aprovecharán para ofrecer un espectáculo pirotécnico sin precedentes. Se prevé un corrimiento de tierras con salida de magma al exterior, porque ya se sabe que aquel que no llora no magma. Como dicen en Las Palmas, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a depilar con láser. Lo más preocupante es que si se cumple la profecía, no habrá más carnaval. Si los mayas son tan listos como dicen, 2012, el mundo se va a grabar. Si esta es mi última canción, no se la pierda. Si es verdad que el fin está tan cerca, si todo se va a la mierda, no, no, no habrá otro carnaval. Hoy voy a decir lo que yo nunca dije, con las ganas yo no me voy a quedar. Si eso va a pegar un pepinazo, canso lo que quiero y paso. Yo me despido, pero de este mundo puñetero, yo no me voy sin vacilar. Si se lo cruza esta noche, no lo duden, dice cada usted en Bermúdez, que más así quedan dos telediarios. Los canariones que no se corten, pueden salir del armario. Si el mundo se acaba, yo no me dejo nada. Yo canto sin miedo, lo que a mí me da la gana. No se lo tome tan a cachondeo, yo veo indicios y esto pinta feo. Se cayó el techo de la terminal, eso es una señal. Que el Tete esté debajo de las palmas, que ya no gane coalición canaria. Con esos datos es normal que esté acojonado. Y que el ministro de turismo sea un canarión. Y que hasta regresa de un yerno que es un vividor. Prepárense para lo peor, como no gane el Orfeón. ¡El Orfeón! Tengo algunas pistas más para cantarte, los mayas tenían razón. Si a Capete ven a ver que anuncia el Danacón. Que nunca se acabe el hospital del norte, es más que una señal. De lo sinvergüenza que es Paulino y nada más. Un sinvergüenza es lo que es y nada más. Dura, dura, luru. Dura, dura, luru. Llegó ya el momento de mirar Son tantas las letras de cada canción Joder sin rencores que ya se mirará Que no pasa nada por pedir perdón Contigo ser oro hace que remunerar Incluso ladrón yo te llegué a llamar Perdón por tu lugar, joder, tu esposa verás Cuando todo fue un capricho del azar Y aunque no lo crea yo es que a ti te quiero Pero quiero más joder a tu lotero Porque el mío no me da ni un puto duro El muy cabrón 135 decimos premiados Eso sí que es ser un hombre afortunado A tu lado el calvo de la lotería Es un aficionado Hagamos la paz, es sino la guerra Súbete aquí, te quiero cerca Poder abrazarte y tocar tu feta Y pasarte el cupón Tú nunca mamaste de las Teresitas Todo te lo ha dado doña Manolita Tu dinero negro es del gato negro Y la bruja de oro Lo que tienes tú en el culo compañero Ya no es una flor, tú tienes un flonero Tienes tanta suerte que si el mundo acaba A ti no te tranca Ni el juicio final Ni el juicio final Ni el juicio final Si el fin del mundo va a llegar No se vaya a trabar Que todo tiene un lado bueno Perder de vista al canarion No veas que emoción Que ya me tiene hasta los huevos Y cuando llegue el día final Seguro ellos harán un arca Pero dijo el capitán Usted aquí no se sube Yo no lo dejo embarcar Porque es un bicho raro Que está por catalogar Normal Las mujeres y los niños Se dice que van primero Joder canarion Aquí donde te metemos Depende de lo que digas Tranquilo yo te acomodo Si es mariquita el último Tú te pones detrás del todo Es verdad que al final Pasa tu vida Ahora me acuerdo de cada canción Y de esas letras que nunca se olvidan Tú volvería a cantar Otra escuelita Para escuchar como a un concejal Y mi polla una plaza alegrita No, no, no No me arrepiento De haber veado en el ayuntamiento De haber nombrado al discapacitado Sentir que es útil lo que hemos cantado Y aunque el mundo acabe No me arrepiento Que Borborito fuera más que un cuento Con dos cojones dimos un repaso A Teresita y a ese pelotazo No me arrepiento No, no, no me arrepiento No, no, no Esto es bocido Esta es la última letra que escribo Y si los mayas coño lo han cagado Olvídense de todo lo que han dado Y por si acaso Yo me despido Pero no me arrepiento No, no, no No, no ¡Ai!